Bien, pues estamos viendo esta hermosa imagen de Frida Kahlo, una pintura hecha por un artista senquiense, y que yo recuerdo haberla tomado también y me preguntaban que si era la original, ¿no? Les digo, no, es hermosísima. Bueno, pues este es el motivo para estar entrevistando en esta ocasión aquí en el estudio de TV Monarca al licenciado Manuel Mendoza Buenrostro, quien es organizador, es uno de los organizadores de la exposición de pintura 2023 que se hace cada Semana Santa en el hermoso municipio de Senquio. Que, bueno, todo el oriente tenemos para dar y prestar de vestigios históricos, prehispánicos, de la revolución, de la independencia, de la revolución, luchas sociales. Senquio fue testigo también de luchas sociales, una de ellas, contra la fiebre aptosa, que pues a nivel mundial se reconoció a estas heroínas y héroes de Senquio que impidieron que se siguiera acabando con el ganado de siembra en todo el país. Eso ya lo hemos platicado mucho y otra ocasión platicaremos más ampliamente. Hoy, esto nada más se los comento como entrada también, los cascos de hacienda que ahorita nos va a platicar el licenciado Manuel Mendoza, lo que podemos ver en Senquio, hermoso la cabecera municipal, todo, Senquio, Michoacán y habrá una exposición de pintura. Bienvenido licenciado Manuel, gracias por su visita. Muchas gracias. Estamos contentos de tener este espacio para promover a nuestro municipio, que como todos ustedes saben, tiene el Santuario de la Mariposa Monarca, que es uno de los efectos naturales que más nos caracteriza en el país, en México. Siempre hacemos la promoción junto con la cascada de Chamangario, que hermosísima esa cascada que está rumbo al santuario. Y la casa de retiro de los franciscanos, también en medio del bosque, ¿no? Sí, 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 el monasterio de San Francisco. Híjole, qué hermoso eso. Ahí pueden ir, sea temporada o no de mariposa, es hermoso ir a Senquio. Sí, durante todo el año tiene apertura para el público. De hecho, los principios de mes van contingentes de diferentes estados de la República a los retiros espirituales que ahí se hacen. Y pasan unos días muy agradables porque el área es muy bonita, el bosque natural de Plino y Ollamén. Así es, hemos estado allí muchas veces con los padres franciscanos, pero realmente se respira una paz, una tranquilidad. Efectivamente. Allí en medio de la naturaleza. ¿Cuántos cascos de hacienda hay que estén abiertos al público? Están más solicidos alrededor de ocho cascos, pero abiertos al público prácticamente nada más. Son dos, que es el de Carindapaz, uno de los más conocidos, y el de Tarimoro. Solamente que sus dueños, los de Tarimoro, no están en Senquio. Ellos viven en la Ciudad de México y vienen periódicamente. De hecho, no es un lugar abierto al público, pero sin embargo, si se les pide permiso, permiten a la gente, a turismo, a los propios habitantes de ahí, tener acceso al casco, que está muy bien cuidado, por cierto. Sí. Hay otro que está por ahí, me decían que ya lo están implementando como restaurante y museo. Sí. Bueno, parece ser que es el de San Antonio, se llama el casco de hacienda. Era un solo territorio que comprendía e incluido la hacienda de Carindapaz, pero en épocas pasadas, en el siglo XX, hubo intercambios familiares, herencias, y se separaron, pero actualmente sí. De hecho, la señora Esperanza Ramírez es la dueña actual. Ellos viven en Morelia y son representantes de la UNESCO, del Patrimonio de la Humanidad allá en la ciudad de Morelia, y vienen también periódicamente, pero sí lo están arreglando muy bien. Le hicieron habitaciones. Habitaciones, exacto. Habitaciones tipo hotel, y reciben ahí a la gente, a los visitantes. Ah, bueno, a veces nos ponen. Y el día que ustedes gusten, podemos servirles de guía. Sí. Y presentarles a los dueños. Sí. De hecho, siempre hay gente que atiende, encargados, que son, bueno, pues, gente que vivió todo el tiempo desde chicos con la familia de los hacendados, y que ahí se criaron, y ahora pues son sus mayordomos. Sí. Bueno, pues, este, qué bueno que lo mencionas, pero hoy tenemos, esta es la de Carindapaz, la hacienda de Carindapaz. Sí, muy bonita hacienda, claro. Hacimos unos recorridos, vamos a tener que verla. Es la que se encuentra, tiene un estado muy bueno para visitarla. Sí. Este, la persona de esta señora Ramírez, a ver si la saludamos, nosotros tenemos mucho contacto con Gabriela Ramos Patiño, que es originaria de Ciudad Hidalgo, y es la directora del área social de la UNESCO en París. Oh, qué interesante. Y es de aquí. Y próximamente va a venir, a ver si la podemos invitar a hacer un recorrido ahí. Claro que sí, yo me pongo a sus órdenes y a las órdenes del público. Actualmente trabajamos ahí en el Ayuntamiento de Cengio, en el área de Planesio, pero sin embargo, no por eso estamos a la orden de todo el público en general, como servidores públicos, que nos corresponde, para orientarlos y servirles si se presta el momento de guías para que visiten las haciendas. Sí, cómo nos vamos a invitar. Bueno, pues asesorarnos un poquito y además introducirlos con el área de elegido, que son los encargados de esa región, de manera formal. Cómo no. También nos han dado mucha apertura a estas exposiciones del hongo. Ah, sí, la feria. Es una maravilla. Es que estas tierras de Cengio, Cangueo, todo Michoacán, no se diga acá Pucuato, Sabaneta, los azufres, tenemos que cuidarlos mucho. De veras, no sabemos el tesoro que tenemos y ojalá no lo destruyamos para nuestros hijos, nietos, las futuras generaciones. No cabe duda que tenemos una gran responsabilidad. Sí, cómo no. Ya se ha declarado área natural protegida, toda esa región de Cengio, de Aporo, Ocampo, Angangueo. Y ahorita está reconocido por el gobierno del estado, el gobierno federal e inclusive internacionalmente por la mariposa monarca. Así es. Aquí le están dando en toda la torre. Hoy vemos cómo están devastando el cerro de San Andrés. Sí, puede ser. Sí, hay que cuidar los bosques. Y periódicamente, cíclicamente, ahorita me tocó verlo. Y qué barbaridad, es una tristeza. Vamos a hablar con el gobierno del estado y la federación porque no es posible que se permita eso. Sí. Licenciado, pues la cultura va aparejada precisamente a todo eso que hemos platicado. Así es. Y en Cengio vemos a muchos exponentes de la cultura, del arte, en este caso la pintura. Esta exposición de pintura, ¿cuánto tiempo tiene ya de estarse realizando? La iniciamos el compañero Jaime Banegas y un servidor. En el año de 2001 estaba en el gobierno municipal, el señor Roberto Esquivel, originario de San Juan Huerta en nuestro municipio. Y tuvo una gran sensibilidad este señor para promover la primera exposición después de haber llegado a los Estados Unidos, un servidor. Y Jaime también actualmente todavía trabaja allá en el área de Illinois. Para promover algo relativo con el arte, con la cultura, en Cengio estaba muy olvidado todo este tema y nosotros fuimos los iniciadores, los pioneros en la exposición pictórica porque pinta y un servidor también, pues lo hago desde secundaria. Haciendo arte comercial, arte modernista. Ahora pues el paisajismo es muy apreciado allá en nuestro pueblo. Y se inició en 2001, o sea que tiene 23 años ya la fecha. Esta edición, la del año 2023, es precisamente la edición 23. Edición. Muy bien. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta expo de pinturas hermosísimas de todo lo que son los paisajes, como él dice, pero también las construcciones? Ustedes tienen unas construcciones extraordinarias en Cengio. Sí, sí, cómo no es un pueblo auténtico. Hay una casona que sale hacia, que en el fondo está una capillita, una casona que está allí también muy grande. Sí, 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 de hecho esas propiedades pertenecen a los dueños de la hacienda de Calindapaz, de esas casas las que dice usted. Hay otra enfrente que parecía hotel donde nos tocó ir, incluso con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas seguido allí. Sí, perteneció antiguamente a los parientes de la presidenta municipal, el señor Agustín Banegas, el abuelo de la presidenta, la doctora Alejandra Banegas, actual, la presidenta actual. Y estas personas se la vendieron a otros señores de Toluca, que vinieron a radicar en el área de Cengio. Y actualmente se hicieron locales comerciales. O sea, sí se destruyó la fachada principal por la modernidad, ¿verdad? La necesidad del comercio. Pero sin embargo hay todavía en lo que es el centro histórico, casas auténticas de la época en que se construyó la iglesia. Sí. Es un monumento neoclásico del siglo XIX y pues es uno de los monumentos más bonitos de la región oriente de Michoacán. Sí, ahí tenemos imágenes de Cengio, está la iglesia y todo eso. Bueno, entonces es del 4. El 4. Es en 7. A las 5 de la tarde. Este martes en 8. Ajá. Se inaugura. La presidenta municipal, la doctora Alejandra Banegas, nos hará en honor de inaugurar esta exposición. Sí. Y desde luego está invitado todo el público en general a asistir. Es gratuito la entrada y estará allí 4, 5, 6 y 7 de abril dentro de la semana mayor. Ah, bueno. Pues vamos a estar allá en Cengio, pues transmitiendo todos estos eventos y sobre todo la muestra pictórica de los artistas de Cengio. Así es que licenciado Manuel Mendoza, pues gracias por estar con nosotros y vamos a estar allá en Cengio de hoy mediante en la inauguración y vamos a estar yendo durante la semana porque también hay diferentes eventos también muy atractivos. Sí, sí, desde luego vamos a tener la Semana Santa como siempre se hace en Cengio ya después de la pandemia de modo auténtico y bueno, pues son miles de visitantes los que acuden en el periodo de Semana Santa. Mucha gente regresa a Cengio, ¿no? Sí. Es el motivo. Sí, el motivo religioso, pues lo que le llamamos los paliseos, las personas que se visten al estilo romano para la tradición religiosa católica y dan vueltas en el atrio de la iglesia principal. Sí. Y bueno, pues es un atractivo que la gente aprecia muchísimo porque se amontona en el atrio y bueno, pues también la venta de productos artesanales, la conserva de higos, de calabaza. Esto es muy apreciado por el público. ¿Cómo no? Y bueno, pues la calidez de nuestros habitantes, ¿no? Que son de una amabilidad. Miren, qué hermoso. Qué hermoso. Ese es el jardín. Le gustaba mucho a don Lázaro Cárdenas. Sí, de hecho hay un monumento de Lázaro Cárdenas en el jardín. Sí, allí. Y este, en honor a él. Sí. Porque sí, sí visitó mucho Cengio, piso mucho Cengio y de hecho pues él apoyó mucho la liberación de doña Teodora Medina de Vijosa, que fue la heroína de la febre actosa. ¿Qué es? Él la liberó de las Islas Marías. Sí. La declaró este heroína de la febre actosa porque sí se lo merece el título. La señora defendió el ganado, defendió a los campesinos y bueno, pues una mujer, ¿verdad? Sí, heroína. Nos enorgullece mucho todo lo que el Cengio este ha pasado y estamos tratando de contribuir pues al acervo cultural y que los jóvenes sigan con la historia, ¿no? Que el arte sea este un motivo. Medio. Sí, un medio de buena conducta, ¿verdad? Muy bien. Desde luego. Pues por allí estaremos, recuerden, estos eventos de Semana Santa en Cengio, desde el 4 al 7 estará la expopintura de grandes artistas plásticos de ahí de Cengio y por allí nos encontraremos. Se inaugura a las 5 de la tarde el próximo día 4 de este martes en 8 allá en Cengio, quien lo recibe con los brazos abiertos. Gracias, licenciado Manuel Mendoza. Muchas gracias. A la orden. Regresamos en un momento.